¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Yaneth Fernández, para los que no me conocen. En el vídeo de hoy estaremos visitando juntos cuatro de los lugares más atractivos y visitados del casco histórico en Navarra. Así que si quieres saber cuáles son estos lugares, quédate en este vídeo que va a estar muy interesante. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y comentarme qué les pareció si quieren. ¡Vamos intro! Me encuentro justo ahora en la plaza de la Catedral, y esta es una de las cuatro más importantes que se encuentran aquí en La Habana. Aquí se reunían la gente de Vidullo, los catedráticos, y aquí discutían temas de políticas, de historias y también sociales. Música Música Gracias por ver el video. Otra de las plazas que también pueden visitar es la Plaza de San Francisco de Asís o conocida como la Plaza de las Palomas. Aquí puedes encontrar varios monumentos arquitectónicos. Enfrente se encuentra la Terminal Sierra Madre, Lonja de Comercio, Elis Convento y también la Fuente de los Leones. De las cuatro plazas que les voy a mostrar en un video de hoy, la Plaza de Armas es la más antigua de todas. Aquí se fundó La Habana en el siglo XVI. La Giraldilla, uno de los símbolos más representativos de la ciudad de La Habana y el más antiguo, que se encuentra en el Museo de la Real Fuerza. Leyenda de amor, historia, arte, símbolo, todo está encerrado en esta estatuilla. Y aquí está, justo detrás de mí, este chato de Calomander de Céspedes, que es el padre de la patria en Cuba. Y fuimos a almorzar en el restaurante Café Habana, ubicado entre las calles Amargura y Mercaderos de La Habana Vieja. Y la más pintoresca de todas es la Plaza Vieja, que anteriormente se llamaba Plaza Nueva porque fue la última que se fundó en La Habana Colonial. Aquí puedes encontrar muchísimos spots para tomarte fotografías, además de que están restaurantes, bares, cafés y tiendas. Y hasta aquí el videito de hoy. No olviden suscribirse a mi canal por si no lo has hecho, darle like y comentarme qué les pareció. ¡Suscríbete al canal!